Por favor, muchos habló de la cercanía que tiene Kenita con el astro mexicano Luis Miguel, también conocido como el Sol de México. ¿Ven que puedo hablar bien también? Muy bien. Se intruyó, se intruyó. Chiqui se preparó. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a Kenita de Luis Mí? O el Sol de México, como ustedes quieran llamarle. ¿Cómo le decías tú? Canta lindo. Canta, que canta lindo, obvio. ¿Cómo le decías tú, Kenita, Luis Mí? Mi Solcito. Mi Solcito. Lo inventé, lo inventé, lo inventé. Lo inventé. ¿Y cuál es la pregunta del público? No, pero ¿cómo le decías? Oye. Oye. Este. Este. Ya. Alternativa A. Lo que más le llamó la atención a Kenita de Luis Mí fue su físico. Alternativa A. Ah, el físico. Alternativa B. B. Su lado espiritual. Muy bien. A, su físico. B, su lado espiritual. Podríamos todo lo que es su aura, su alma. Por supuesto. Su chacra, su espíritu. Su chacra, su chacra. A, su físico. B, su espíritu. El público toma sus teléfonos y deja clara su respuesta. Este es el campo mirado. Piénsalo bien, Kenita. Piénsalo bien, Kenita. Kenita. La A, la B. Yo ya estoy clarísima. El público ya nos ha entregado una respuesta. ¿Se manifestó el público? Ya se manifestó. Kenita, por favor, vota tú. Primero, escuchamos tu respuesta. Y luego, develamos la estadística del público. Ok. Quiero decir que desde muy pequeña, desde 10 años, no sé cuánto había tenido, yo con mi prima lo íbamos a esperar afuera del Hotel Miramar. Así, santo, pero ya totalmente. ¡Qué emoción! Y ahí yo conocí al artista. Y ahí yo votaría la A, porque lo encontraba, pero ya la persona más, el tipo más lindo del mundo, talentoso y todo. Cuando lo conocí en persona y fui a cenar con él, me quedé con la B. ¡Oh! Y el lado espiritual, el trasfondo detrás del físico. Veamos lo que opina el respetable Kenita, veámoslo. Entonces, ¿qué es lo que votaron ustedes? Observemos las estadísticas. ¡73% su físico! ¡No hay match! Solo 27 lados espiritual. Oye, ¿cuál era su lado espiritual? ¿Cómo era? Porque no me lo imagino a Luis Miguel. Yo tampoco, Pepino. Paná, entonces, explícame cómo... Prejuiciosa, Aripos, prejuiciosa. ¿Cuál es su lado espiritual? Es más que una cara linda, ¿ya? Pero con un cuerpo perfecto. ¿En qué se manifestaba? Que obviamente que a uno, sin conocerlo, le llama la atención la parte física, ¿ya? Pero la primera vez que, cuando lo conocí, y me invitó a cenar, conversando con él, yo me imaginé que íbamos a hablar, de hecho estaba súper nerviosa, y nunca me imaginé que íbamos a conversar temas como, por ejemplo, la ley de la atracción, y empezamos a hablar, hablar, y él me sorprendió como persona. Perdón, ¿cuál es la ley de la atracción? Porque me parece súper sexy la conversación más espiritual, la ley de la atracción. Él te trajo, como de tú lo trajiste a mí, yo te atraje a ti, ¿eh? No, lo que pasa es que empezamos a hablar todos estos temas, ya, más profundos, más espirituales, de energía y todo eso, y él en un momento, llegamos al tema de la ley de la atracción, y él me empezó a decir que él sin haber estudiado ya sabía desde chico y aplicaba mucha metafísica y todo eso. Entonces fue una conversación que a mí me sorprendió muchísimo. ¿Se hablaba cerquita? ¿Cómo aquí? No, porque si está... Pero en un momento, no, porque, perdón por ser literal, pero estaba hablando de la ley de la atracción, yo me hubiera traído, 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 traído. Pero se dieron un beso. Y yo creo que, yo creo que para mí... Ay, ¿pero por qué? ¿Por qué soy inocente? Estoy preguntando. Sí, está bien que pregunte, chiquita. Ay, yo a la Kenita no la conozco, no he hablado con ella, si se besaron o no se besaron. Besado. Te voy a decir algo, él, para mí, siempre fue mi amor platónico. Ay, para mí también. Pero a la chica, lo iba a esperar a los hoteles con mi prima, mi prima Javier, y lo esperaba horas para verlo. Era mi amor platónico. Kenita, perdona. O sea, que ahí está como... Operando lo más claro de la metafísica, la ley de atracción, tú te ibas a parar y lo veías y decías, quiero verlo, quiero conocerlo, y 20 años después... ¿Te lo agarraste? ¿Cómo llegas? No seamos tan básicos, no seamos tan básicos, porque lo encuentro, es que de verdad que... Pero chiqui, lo encuentro como... Yo encuentro el poder de finalmente lograr estar con tu amor platónico, ¿cómo pasó eso? Ah, eso suena mejor, lograr estar. Sí, suena mejor. Yo siento que sí, hay un poder psicotrónico, un poder de atracción, porque yo creo que pocas personas pueden decir que al final pudieron conocer a su amor catrónico. Por nadie, por nadie, por nadie, casi nadie. Y me ha pasado en varias oportunidades eso, creo que es el poder de la mente. Finalmente, lo que pensamos muchas veces se convierte en realidad. Y por eso que a veces tenemos la mente súper mal entrenada, y ya voy a volver a ver que a ustedes les interesa saber, pero quiero entregar el mensaje que muchas veces estamos con la tensión en cosas que no han pasado, que nos duelen, nuestros miedos, y eso estamos energizando. Ahí ponemos el foco. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en... ya pasamos recién por una pandemia, momentos difíciles, ¿qué pasaría si a mi familia le pasara algo, si tuviera una pérdida? Y empiezas a irte en esos rollos caldo de cabeza de cosas que a lo mejor nunca van a pasar y uno empieza a sufrir anticipadamente. Les ha pasado, ¿cierto? ¡Qué bonita! Y esto es lo contrario, es soñar con algo lindo, decretarlo, y yo creo que lo atraje. Es que te digo algo, tengo la mente mal entrenada, porque yo también lo amo desde que nací. Sí, y ¿por qué a ti te resultó y a mí no? Entonces quiero saber, quiero saber discursos de numerología entonces. Sí, voy para allá, escúchame, pero quiero saber la chimuchina, ¿cómo te contactó? ¿Cómo tú lo viste? Claro, ¿cómo llegaste a él? ¿Por qué él te llamó? ¿Cómo te lo buscaste? ¡Cállate! Sí, todo, todo. ¿Tienen tiempo? ¡Sí! ¡Buena! ¡No, van a sacar el panillo al tiro! ¡Todo, todo, todo, al tiempo del mundo! Esto creo que no lo he contado nunca, pero me cayeron todas bien, Sergio. También lo amo, me cae increíble, siempre ha sido súper simpático. El público de acá, Buena Onda, mira. ¡Bien! 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 ¡Sí! Yo creo que cuando hay un programa donde hay linda energía, uno se abre. Cuando te están atacando y diciendo cosas feas, uno se cierra. ¿O no? Es algo normal, somos seres humanos. No es eso. Entonces voy a contar algo súper anecdótico. Cuando yo, el 2003, estaba justamente de novia, me iba a casar con Iván, antes de que pasara todo lo que pasó después del no matrimonio. Un día, por mi regalo de cumpleaños, me regalaron varias entradas para ir a primera fila a ver a Luz Miguel. ¿A el Festival de Viña? No, no, no. ¿A el Festival de Viña? Yo fui a ese. Yo fui a ese. ¿Fuiste? Sí, fuiste. Ya, ya. Yo estaba en segunda fila. Pero ya, 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 pero ya. Entonces ella va a dar fe que yo estaba en primera fila. No interrumpas, el dinero se pescó. Al lado estaba Iván. Ya. Y había invitado a mi prima Javiera, porque como yo les conté, desde que éramos niñas, pero muy chicas, lo íbamos a esperar a todas partes, éramos sus fans número uno. Y empieza el recital, yo con Iván al lado, y de repente empieza a cantar, y casi todo el rato me hacía así y me miraba. Y yo decía, yo decía así como, a lo mejor estabas tú detrás, ¿viste? Ay, estaba ya. A lo mejor estabas mirando allá. Claro, ¿qué más que yo me iba? Entonces yo miraba así. No, no puede ser a mí, o sea, imagínense, un amor platónico. Claro. Es como imposible, ¿qué posibilidad tiene de mirarme a mí, pescarme a mí? O sea, ni una posibilidad. ¿Iván qué te decía? ¿Te está mirando? Se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Y bueno, estuvo todo el recital que me miraba, de repente cantaba una canción, y de repente miraba, la vista, pero era, te prometo que era tan imposible para mí, que yo dije, no, no, me lo imaginé, no, no creo. Pero había algo que me decía, sí, sí, pero déjate de desear, se te miró todo el rato, eres verdad. Y después mi prima, todos me decían, bueno, llegamos a... Los ojos de Luis Miguel, perdóname que te interrumpa, pero los ojos de Luis Miguel se salían, así como que... Y la prima te decía... O sea, se estaba haciendo el lindo, me miraba y como que estaba coquieto, pero yo estaba con Iván al lado, entonces cuando terminó el recital, ¿eh? La prima te decía, güey, ¿no te mirás a ti? Sí. Entonces, bueno, salimos por una puerta a otro acceso, y en eso se acerca un señor, un guardia, y me pasa una tarjeta. ¿Quién? ¿Quién? No, 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 esto se pone intenso. En esa tarjeta, en esa tarjeta, que obviamente yo la escondí porque Iván venía atrás mío, y fue como, ¿qué de ti es esa paraliza? ¿Qué hago? Así como, o sea, mi amor platónico, pero yo me voy a casar. O sea, era como, no, no me voy a estar pasando esto ahora, no. ¿Qué decía la tarjeta? Y la tarjeta salía solo un teléfono. Ah, pero solo un teléfono. ¿Y le contaste a Iván que te habían pasado esa tarjeta, que no? Se dio cuenta, porque después cuando lo subimos a la van y todo, no me decía nada, entonces yo dije, ah, pasó piola, no se dio cuenta. Y cuando me fue a dejar a mi departamento, me dice, ¿qué te pasaron? ¡Sí! ¡Cachó la liberación! Muéstramelo, y yo así como, no, lo que pasa es que, o sea, obviamente se dio cuenta, porque la persona como que me detuvo, y me pasó algo y se dio cuenta. Entonces le dije, no, una tarjeta. Entonces me dice, bueno, ahí tuvimos un problema, obviamente. Me dice, si quieres, vas, y no sé qué, me acuerdo que, bueno, esa oportunidad, bueno, fue una pelea así como compleja. Yo le dije, pero si no voy a ir. Pero claro, yo creo que se daba cuenta que era mi amor platónico y que me moría de ganas de ir, porque soy ser humano, obviamente. Sí, Iván, o sea, claro, Iván, tú te pareces igual a Luis Miguel. Por eso me gustan. Yo quiero ser tu incómoda. No, paren, 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 paren.